Bienvenidos a mi canal de las monedas de Judas. En esta ocasión les traigo la biografía y las profecías del doncel ciego de Praga. Se desconoce la fecha exacta de su nacimiento y deceso, pero se sabe con certeza que vivió durante el siglo XIV. Él era un niño ciego e hijo de un aleano tártaro llamado Tartasín de Kundasumave. Kundasumave era una localidad que formaba parte del distrito de la ciudad de Domalitsa, en Bohemia, que forma parte de la actual República Checa. Aunque suene sorprendente, a pesar de su ceguera, este niño era pastor, pues tenía el don de la visión interior, lo que le permitía pastorear a su rebaño de ovejas, además de vaticinar el futuro. En Europa central se decía de aquellos que podían profetizar eventos futuros que tenían doble visión o Zweitergassitz en alemán. El doncel ciego de Praga vivió bajo el reinado del rey Carlos IV de Bohemia, que nació en el año 1316 y falleció en 1378. Algunos investigadores consideran que fue el mejor rey que tuvo ese país. Posteriormente se convirtió en emperador del sacro romano imperio y viajó por sus dominios, imponiendo el orden y refundió la constitución imperial en la bula de oro. El rey Carlos IV se sentía muy identificado con Praga, la ciudad que le vio nacer y fallecer. Era un hombre erudito y además fue mecenas de las letras y el arte con el que embelleció su ciudad natal, Praga. También mostró interés por el ocultismo y la nigromancia, hasta tal punto que recibió el apodo del nigromante. Este rey se interesó especialmente por la alquimia, sobre todo por la quimera de conseguir transmutar el plomo en oro, una obsesión muy extendida entre los alquimistas de la época. Antaño, la riqueza de un país se medía en función de su cantidad de reservas de oro y el sacro imperio romano del cual era emperador no se caracterizaba por tener muchas riquezas. Pero por supuesto, este rey, al igual que muchos otros, también tenía afición a conocer el futuro. La fama adiminatoria del don Célcio de Praga llegó a oídos del rey Carlos IV. El niño pastor fue llevado a la corte y ante su presencia, el pastorcillo entró en trance, como si estuviese dormido, y realizó una serie de profecías que el emperador procuró que no saliesen a la luz fuera de los muros del castillo de Harachani, en el cual residía. Pero su intento fue en vano, pues parece ser que las predicciones fueron transcritas por Josef Kochan de Rosmintal, que las tomó prestadas de Johan Melichar de Horchov en el año 1491. Las profecías del don Célcio de Praga fueron impresas por primera vez en el idioma checo durante el año 1554. Parece ser que se conserva un ejemplar de la edición de 1602 en la Biblioteca Imperial. A consecuencia de un decreto dictado por el Papa Urbano VIII en el año 1638, estas y otras revelaciones privadas sobre el futuro se prohibieron hacerlas públicas, y por este motivo se intentó censurar mediante la quema de ejemplares que contenían estas predicciones. Pero a pesar de todo, estas profecías eran muy populares, y se seguían imprimiendo de forma clandestina en torno al año 1700. La edición alemana de estas predicciones a cargo de Jussmann estuvo prohibida en la Checolovakia de Venice, y en la segunda edición del año 1924 se omitió algunas frases que causaban enojo a las autoridades del país. Lo que van a escuchar son las profecías de don Censigo de Praga, publicadas por primera vez en lengua alemana en el año 1972. Las profecías dicen así. Profecía 1. En Bohemia reinarán señores extranjeros durante un tiempo, y otro tiempo, y medio tiempo más. Una posible interpretación es que en sus orígenes Bohemia se constituyó como un ducado. Posteriormente se convirtió en un reino, pero formó parte del Sacro Imperio Romano, y después del Imperio Austrohúngaro. Tuvo emperadores de origen germano, e incluso también emperadores de origen español. Profecía 2. En la época en que uno reina en Bohemia, más de 60 años, se producirá una terrible aniquilación cuando otros arrebaten la vida a un príncipe. Interpretación. El emperador Francisco José reinó 68 años, el periodo comprendido desde 1848 a 1916. En 1914, el archiduque Francisco Fernando pierde la vida a manos de otros, lo que da lugar al inicio de la primera contienda mundial. Profecía 3. Entonces, los que lleven corona en la cabeza caerán como las manzanas de los árboles. La interpretación que yo hago es que se menciona el colaso del Imperio Austrohúngaro, del cual Bohemia formaba parte. Profecía 4. El león de Bohemia ya no estará subordinado, sino que se gobernará a sí mismo. Interpretación. El león blanco forma parte del escudo de Bohemia. La profecía habla de que los checos, junto con sus vecinos eslovacos y grosrutenos, decidieron constituir la República de Checoslovaquia, que se estableció como estado independiente en 1918. Profecía 5. Dos pueblos vivirán en Bohemia. Interpretación. En Bohemia convivieron checos de raza eslava y sudetes, que eran checos de origen alemán. Profecía 6. El pueblo gobernante negará los derechos al otro pueblo y no le concederá libertad alguna. Esto es una referencia a que los sudetes, que eran checos de origen alemán y que eran minoría, no tenían derechos después de la creación de checoslovaquia. Profecía 7. Hasta que venga un poderoso. Una interpretación que yo hago es que ese poderoso es sin lugar a dudas el líder del tercer reich alemán y que soñaba con una gran Alemania racial, de la cual formaría parte Alemania, Austria, pero también territorios donde hubiesen minorías de origen alemán. Profecía 8. Entonces los que mandan en Praga tirarán la libertad por la ventana al segundo pueblo, pero será demasiado tarde. Interpretación. Los checoslovacos intentaron aplacar los ánimos exaltados de los nacionalsocialistas alemanes y su líder cuando ocuparon su país, concediendo libertades a la minoría checa de origen alemán, pero fue en mano. Profecía 9. Entonces vendrán otra vez una gran contienda entre todos los pueblos de la tierra. Interpretación. El régimen nacional socialista alemán inició la segunda contienda mundial con la invasión de Polonia en un ataque relámpago. Profecía 10. Alemania será un gran montón de ruinas, sólo habrá escapado la región de las piedras azules. Interpretación. Alemania fue derrotada en la segunda contienda mundial. La aviación aliada arrasó con ciudades enteras de ese país antes de que el régimen nacional socialista se rindiese. Profecía 11. La gran contienda llegará a su fin cuando florezcan los cerezos. Interpretación. El fin de la segunda contienda mundial ocurrió en el mes de mayo de 1945, un mes en el que curiosamente florecen los cerezos. Profecía 12. Mientras maduren las cerezas, no quisiera yo ser alemán. Interpretación. Además de la derrota militar en Alemania durante la segunda contienda mundial, se reportaron posteriormente abusos por parte de miembros de las fuerzas aliadas contra la población civil alemana. Eso sin contar el hambre y la ruina que había en el país. Profecía 13. Pero cuando se recojan las cerezas, entonces no quisiera yo ser checo. Interpretación. El comunismo tomó el control del gobierno del país y durante décadas vivió bajo la república socialista de Checoslovaquia y se estableció un régimen comunista bajo la órbita de la antigua y extinta la URSS. Profecía 14. Dos veces será una criba bohemia. La primera criba quedarán tan pocos alemanes que cabrán debajo de una encina. Interpretación. Muchos checos de origen alemán fueron expulsados de forma masiva de Checoslovaquia y otros países europeos al finalizar la segunda contienda mundial. Profecía 15. En Bohemia volverá a mandar el león, pero su gloria estará a punto de acabarse. Interpretación. Después de la caída del comunismo, el país entra en una transición que culminaría con la disolución de la república de Checoslovaquia. Profecía 16. En Bohemia vivirá un solo pueblo. Interpretación. Puede que esta profecía haga alusión a la desaparición pacífica y acordada de la antigua república de Checoslovaquia y a la formación de dos estados, por un lado la república checa o Chequia y por otro lado la república de Eslovaquia. Las profecías que acaban de escuchar provocan emoción entre los alemanes, austriacos y checos porque es un vivo relato histórico de lo que sucedió en sus países durante el siglo XX. Las siguientes profecías que van a escuchar aún no se han cumplido y son las siguientes. Profecía 17. Estallará una nueva contienda que será más corta. Interpretación. Esta es una clara alusión a una hipotética tercera contienda mundial. Profecía 18. El pueblo de Bohemia será aniquilado. Todo quedará sepultado en el país. Interpretación. Parece ser que la tercera contienda mundial tendrá consecuencias devastadoras para la república checa. Profecía 19. Dos veces se cribará Bohemia. Las segundas sobrevivirán tan pocos checos que cabrán en la palma de la mano. Interpretación. La tercera contienda mundial dejará muy pocos supervivientes en el país, según cuentan diversos videntes y profetas centroeuropeos. Profecía 20. Pero no habrá paz en Europa antes de que Praga sea un montón de escombros. Interpretación. La ciudad de Praga, que es actualmente la capital de la república checa, quedaría en ruinas después de la tercera contienda mundial. Profecía 21. Cuando los cerezos estén en flor, Praga será aniquilada otra vez. Interpretación. Esta ciudad será devastada aproximadamente en el mes de mayo, de un año futuro sin terminar. Profecía 22. Un sol se precipitará y la tierra temblará. Interpretación. Esto puede hacer alusión al evento profético conocido como los tres días de oscuridad que han vaticinado a numerosos videntes y profetas a lo largo de todos los tiempos. Profecía 23. La venganza viene sobre el mar. Interpretación. Esta profecía me parece de lo más curiosa porque la república checa no tiene costa, como pueden apreciar en el mapa. Sin embargo, existen profecías que hablan de que hay zonas costeras en el mundo que van a desaparecer y que territorios de varios países serán anegados por las aguas y que emergerán nuevas tierras. Aunque también podría referirse a la invasión bélica de tropas enemigas procedentes de países que sí tengan costa y que esta invasión se produzca por mar. Profecía 24. Cuando por segunda vez maduren las cerezas, los expulsados de Bohemia volverán tristemente junto a sus señores, sus telares y sus campos. Una posible interpretación que yo hago a esta profecía es que los eventos catastróficos una vez pasados hace que los supervivientes opten por llevar un estilo de vida sencillo en el campo. Profecía 25. Pero solo serán unos pocos. La interpretación que yo hago es que muchas profecías dicen que después de una serie de eventos apocalípticos solo quedaría un tercio de la población mundial actual aproximadamente. Profecía 26. Y estos pocos se preguntarán uno a otro, ¿tú dónde te escondiste? Y tú, ¿dónde? La interpretación que yo hago es que hay predicciones que aseguran que muchos buscarán refugio en el campo, en las montañas, en cuevas o bunkers. Profecía 27. Los labradores tascarán el látigo detrás del arado y dirán, aquí estuvo Praga. La interpretación que puedo hacer es que Praga será víctima de un ataque bélico grueso del aire, tan devastador que no quedará piedra sobre piedra. Profecía 28. Vendrá una edad al mundo a la que llamarán edad dorada. Interpretación. Son muchas las profecías que indican que después de una serie de eventos nefastos para la humanidad, viene una renovación para el planeta y reinará la paz y la armonía entre los supervivientes. También existe una versión resumida de estas predicciones que dice así, Tendrá éxito una invasión general del enemigo. Se tratará sobre todo de una invasión de hordas asiáticas. Praga será aniquilada. Más tarde los países se convertirán de nuevo a Dios y volverá la paz y la religiosidad. Interpretación. Existen profecías que hablan de una coalición entre Rusia, China, países musulmanes, tanto de Oriente en Medio como por ejemplo países de África, para invadir Europa. Dicha invasión causaría grandes estragos.